Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, vamos con una nueva edición y un nuevo capítulo de este ciclo de conferencias que vamos a compartir con todos ustedes, como siempre, y que, bueno, esta vez tiene que ver con un tema de coyuntura que causa y causó fundamental preocupación, como es el hecho de los alquileres. Sabemos que existen en Argentina 9 millones de inquilinos que de alguna forma u otra, más allá de la tranquilidad que pocos de ellos, vamos a decir, los pudiesen llegar a tener desde el punto de vista contractual en lo que respecta a la actual normativa, lo cierto es que estuvo, de alguna forma, el tema en el candelero durante muchos años y, digámoslo bien, más de una década. De hecho, también acompañamos desde Conclusión, el diario Conclusión, este proceso que tuvo instancias de debate y de tratamiento en distintas comisiones del Congreso, en las cuales se lo vio a distintos actores vinculados con el espacio de lo que significan los negocios inmobiliarios, las instancias contractuales de locadores y locatarios. Uno de ellos, y que fue un activo militante para que esta ley sea posible, junto a Gervasio Muñoz, es Federico López Castromil, quien es presidente de la Cámara Inmobiliaria Argentina, quien fue protagonista, digámoslo así, e incluso quien estuvo siempre presente allí en el Salón de Pasos Perdidos, como también en este caso el de las provincias en el Senado. Así que te damos la bienvenida, Federico, para charlar este tema que preocupa a millones de argentinos. Así que te damos la bienvenida al programa, gracias por atendernos y contanos qué sensación te produjo el hecho de que ayer en el Senado de la Nación, parte de esta ley que habían pergeñado tanto inquilinos como que en el caso de la Cámara, pudiera llegar a materializarse después de tantas arduas y duras peleas. Bueno, Aldo, gracias por la invitación. Aclarar primero, nunca se contradice un conductor, pero soy vicepresidente primero, así que no soy el presidente de la Cámara. Bueno, yo estoy. Pero la realidad es que es un tema muy delicado que estábamos tocando, hace cuatro años estamos trabajando en esto, y bueno, cuando hay intereses tan distintos, donde los problemas de uno no son los mismos que el del otro y viceversa, haber logrado encontrarnos, escucharnos, entendernos, yo me quedo con ese ejemplo que se dio al país durante todo este tiempo de entender que seguramente no es la ley perfecta para ninguno, no es la ley que uno hubiese hecho a mi gusto, si lo hubiese hecho con mi puño y letra, ninguno, creo que tampoco inquilinos, tampoco propietarios, pero bueno, el ejercicio fue interesante de buscar los puntos en común y creo que se logró, faltan, nosotros somos intermediarios entre dos partes, inquilinos y propietarios, no es que somos una tercera parte y teníamos que ver que los inquilinos necesitaban y estaban pasando la mal en muchos puntos que se tocaron y salieron adelante, y creo que hay una asignatura pendiente para los propietarios de incentivos, de grabación impositiva para cuando se pongan propiedades con destino habitacional que va a quedar pendiente, porque en este país está con menos del 2%, cuando en toda Latinoamérica está entre el 6, 7 y 8, y creo que hay que recordar las dos partes, como así estuvimos muy pendientes de ayudar a los inquilinos, creo que también vamos a tener esta asignatura pendiente de los propietarios. Y por el lado del corredor, celebro que nos hayan ratificado esta figura de intermediarios, porque se discutió mucho si éramos mandatarios de una de las partes o intermediarios entre ambas, y bueno, me llena de orgullo que se haya ratificado nuestra profesión y que encima nos den una incumbencia locativa donde en caso de que un tercero intermedie en una relación locativa, debe ser un corredor inmobiliario matriculado y que lo figure en el Código Civil para que no un encargado, un conserje, un abogado puedan hacer una profesión como la nuestra. Así que nosotros estamos felices y celebramos esa ratificación de nuestro artículo 1351 que es nuestro GEN. Bueno, yo te recuerdo justamente allí en instancias de negociaciones, en las distintas comisiones, de un lado tironeado por los locadores y por el otro lado por los locatarios y tratando de buscar un justo medio, algo que rescato, porque si bien es cierto que hay que tener los oídos puestos en las dos partes, yo creo que parece ser que esto ya se convierte más en una instancia de mediación y no en un mero hecho comercial donde yo voy a terciar en favor de quien me va a pagar. Porque detrás sabemos que de las expectativas que hay de lucro de un lado, también del otro lado hay sueños, hay una vida, hay una familia, hay ganas de tener un hogar, no de alquilar una casa. O de sostenerlo al menos en proyecto, un proyecto afectivo se debe sostener en algún lugar. Ahora yo, para no adentrarnos en aquello que generó la diferencia, qué era lo que se veía anteriormente, cuáles eran los puntos del proyecto, cuáles fueron los que generaron más respideces, y para no hacer, digamos, una cronología de estas cosas. Y qué es lo que queda hoy, qué te parece si apuntamos a aquello que nos cuentes cómo quedó hoy el proyecto, qué va a pasar con estas situaciones que tenían que ver con la garantía, el tiempo de locación, las comisiones, que por allí cobraba alguna inmobiliaria. ¿Cómo lo ves? ¿Lo ves más equitativo? Y si ves posible, desandemos y de alguna forma despuntemos cada uno de estos puntos, ¿te parece? Perfecto. Yo nunca vi a una de las partes como enemigo, todo lo contrario. Yo lo vi como clientes, porque son los dos clientes nuestros. Entonces, la verdad que nunca sentí ninguna diferencia con algún predicho. Yo veo atrás de tu monitor cuando estoy en esa disertación y yo mismo pedí estar sentado entre los inquilinos porque me parecía que hay que dar un mensaje de consenso y de diálogo que el país lo estaba necesitando, más en ese momento, en las elecciones y demás. Así que yo creo que fue muy positivo esa imagen que hoy la vemos a veces con Kicillof, Larreta, Fernández y lo celebramos como ciudadanos. Está bueno ver que podemos escucharnos y aplaudirnos y entendernos. Así que yo nunca lo vi como, lo vi siempre como lo que somos. Intermediarios y como si fuera una escritura donde a veces tenés una operación compleja y difícil, donde quizás una parte está más reticente. Bueno, tenemos que ser, nosotros somos expertos en resolución de conflictos y tenemos que llevar esa operación a buen éxito. Así que creo que se logró y eso me llena de orgullo. Y después, punto por punto, como decís vos, yo creo que ya se sancionó, no tiene sentido discutir. Había muchos temas que uno podría verlo, como te decía al principio, redactado distinto, pero ya me parece que son las nuevas reglas de juego, hay que jugarlas y no quedarse con lo que hubiera podido ser. Vamos a ver. ¿Cómo quedó entonces, Federico, el tema del plazo, el tema de las garantías, el tema de las comisiones? Y después ya sí te voy a hacer otras preguntas referido a que, bueno, cuando se promulga o en qué tiempo va a tener aplicación a lo largo de todo el país, porque entiendo que esto es una ley nacional, las provincias no tienen por qué, en este caso, adherir. Así que, ¿cuáles rescatás que son los puntos fuertes respecto que marcan la diferencia con las instancias de contratación anterior? Hay como tres puntos donde se habla mucho de esos tres puntos. Para mí hay muchos puntos que son interesantes y que no tienen tanto nombre, ¿no? Pero los tres que más se marcan es el tema de los dos años a los tres años. Se pasa que todos los contratos de locación van a tener una duración de tres años. Era un tema que los inquilinos pedían una proyección más larga. Los propietarios buscaban menos regulación y, bueno, se trata de buscar siempre un punto intermedio. Si vos le preguntabas seguramente a Gervasio Muñoz o a otros inquilinos te iban a pedir quizás más años. Pero me parece que se llegó a ese punto. Después el depósito, que sea de un solo mes, iba a ser indexado y se va a devolver con el último mes del contrato. Y otro punto interesante que cambia radicalmente sería como el tercer punto y creo que más conflictivo que fue el tema de la indexación. Ahora está prohibida la indexación de los contratos y pasan a estar permitidas. Y es una indexación anual entre un promedio entre el salario y la inflación. También pensemos ahí, los inquilinos querían por el salario, los propietarios iban a querer por la inflación y se buscó ese punto medio. Se podrían haber buscado otros índices también. Pero lo importante, bueno, se determinó que se busque ese promedio ni inflación ni salario, un mix. Así que esos son los tres puntos más fuertes. Después, para mí hay muchos puntos que le falta prensa. Contanos, contanos porque vamos a desarrollarlos. El domicilio electrónico me parece que es la posibilidad de poner un domicilio electrónico en los contratos hoy por hoy que sea podrán y no deberán porque había mucha gente que no lo tiene porque puede no estar acostumbrado a los mails o demás. Pero tener la posibilidad para las notificaciones, un domicilio electrónico se hace mucho más simple y me parece que eso está buenísimo y no tiene tanta prensa. Después, otro punto me parece importante porque todos dicen que ya sucedía la diferenciación entre expensas ordinarias y extraordinarias, que si bien es cierto, queda mucho más claro cómo está redactado ahora para que los inquilinos no sufran a veces dentro de las expensas ordinarias algunos ítems que no lo eran. Entonces me parece que la redacción quedó mucho mejor y también es un punto que a los inquilinos los va a ayudar y absolutamente justo. Después, la resolución anticipada que los últimos tres meses tanto inquilino como propietario, si no se ponen de acuerdo, el inquilino pueda retirarse sin multa, me parece muy interesante porque a veces el inquilino estaba muy jugado con los tiempos y estaba mirando de reojo a otro departamento y al mismo tiempo, si se iba, tenía que coincidir las fechas porque si no terminaba pagando una multa. Me parece que eso también espiola. Hay varios temas. Los contratos consecutivos, cómo no permite que se le hagan varios contratos consecutivos para tapar un contrato más a largo plazo y se presume automáticamente que es un contrato de tres años. Sí, realmente el tema de las multas cambió cuando hay un aviso de tres meses, que es un periodo después de los seis primeros meses de contrato que puedas avisar para que el propietario pueda volver a poner el departamento en alquiler o el inmueble en alquiler y que tengas una salida y entrada y al mismo tiempo esos tres meses, ahí con tres meses de anticipación no pagaría multa al inquilino. La forma de la devolución del depósito también me parece interesante porque a veces los inquilinos no llegaban justamente a tener que juntar. No le devolían el depósito por 60 días y al mismo tiempo tenían que juntar para otro depósito del contrato nuevo y esto es una manera bastante inteligente de la devolución el día de la finalización del contrato si no le presentan las facturas de los servicios. Me parece que hay varios puntos, pero bueno, y también como te decía antes, también me parece que faltan algunos puntos más que nada para incentivos a los propietarios que son argentinos, que invierten en el país y tienen la peor rentabilidad de la historia. Entonces me parece que también hay que darles una mirada a ellos de cercanía y de romanticismo, de seducción, para que vuelvan a tener ganas de meter plata acá. Claro, y sentiste vos esa suerte de desazón o de desilusión de parte de los propietarios como para tomarlo, digamos, claro que a lo mejor tomado desde la perspectiva del lucro esto genera expectativas que no están satisfechas, pero también no es menos cierto que en el contexto que se vivía la situación de los inquilinos era bastante comprometida. ¿Vos cómo lo viste? ¿Cómo lo sentiste? ¿Cómo lo evaluás? A pocas horas, porque pasaron 24 horas desde que se aprobó esta nueva ley. Y además, aprovecho para preguntarte la otra. La otra es, ¿cuándo va a comenzar a tener vigencia? Sí, la vigencia va a ser a partir del día siguiente la publicación en el boletín oficial. Eso veremos cuándo va a ser, va a ser un par de semanas, 10 días, veremos cuánto se toma la reglamentación y va a ser a partir de ahí. Con respecto a los propietarios, y vienen golpeados. Como yo te decía, sin ley de alquileres nueva, está con 2% de rentabilidad cuando en toda Latinoamérica da el 6, 7 u 8%, obviamente ya vienen cascoteados. Entonces, la verdad que a veces se espera un mimo, un incentivo que a veces falta. Se trató de buscar artículos que beneficien a una parte sin perjudicar a la otra. Se hizo lo mejor posible, pero creo que es una asignatura pendiente y creo que no hay que mirar para otro lado para pensar que los propietarios deben tener un incentivo para que vuelvan a invertir. Y con respecto a lo de honorarios nuestros, un artículo, este artículo 1351, que te contaba que fue tan controvertido, nos vuelve a ratificar esa figura de intermediarios, como te decía, donde ambas partes deben pagar sus honorarios. Como no hay, no es que una, esto no es como un abogado donde te paga solo tu parte, acá intermediamos entre las dos y ambas partes le deben los honorarios a cada, bueno, cada uno debe lo suyo. Entonces, se volvió esa figura de intermediario entre dos partes y para el corredor esta incumbencia locativa que permite que, que también eso ayuda mucho, más que al corredor, que lo ayuda, por supuesto, le da ese rango y ese rol profesional, también a los inquilinos y a los propietarios, que sepan que no cualquiera, no le puede exigir unos honorarios a alguien que no, esta es una profesión que se estudia dos años y medio, es una carrera, y no puede venir alguien y decir, ¿sabés qué? Te cobro por hacerte el contrato de locación o por intermediar cuando no está recibido, no está matriculado. Así que, me parece que eso va a proteger a muchos inquilinos que yo conozco, que me dicen, me está cobrando alguien que no sé ni quién es y me cobra, y bueno, ya eso, por el Código Civil, queda muy claro que no le pueden exigir dinero a ninguna de las dos partes, nadie que no sea un matriculado. Así que, me parece que eso beneficia a los propietarios, inquilinos, y por supuesto a nosotros nos hace lugar. Esto, claro que es una instancia o es una situación irritante, y quería referirme a otro tema, porque me da la sensación cuando estás de alguna forma definiendo o dándole color a esta postal, en la cual hay una sensación, un humor de parte de los inquilinos y de los locatarios, de cómo te toman uno y otro esta visión, que no es ni más ni menos que son las posibilidades de cómo vivir. Ahora, hay cuestiones que en las cuales yo creo que son prácticamente prisioneros, tanto el locador como el locatario, por no decir que están secuestrados por la misma realidad. ¿Quién se pondría a terciar en la idea de que quiero según la inflación si no es porque hay inflación y porque hay un plan económico que de alguna manera favorece ese grado de inflación? ¿Y quién si no podría sentirse mejor por el hecho de que hay un plan económico que condicione los ingresos de los trabajadores o de aquel que es empleado, de aquella persona que es contratada? Y entonces me parece que los dos están mirándose entre sí, cuando habría que preguntarse si no hay que mirar un poco más arriba. Y no estoy hablando de mirar un poco más arriba como para ver qué solución le encontramos cuando vamos a votar, porque si no te gusta va a pasar dentro de cuatro años. Yo creo y me permito una referencia y una valoración en esta iniciativa que tomaste tanto vos como el caso de Gervasio Muñoz por el lado de los inquilinos, que dieron batallas en los ámbitos que había que darla y no sé si no da como para empezar a pensar de que las cámaras inmobiliarias como la de los inquilinos tienen que estar ejerciendo otro tipo de lobby, porque no puede ser de que los gobiernos, no voy a decir que los hagan pelear porque si no parece ser una definición de niño plantearlo en estos términos. Pero Federico, vos tenés que terciar y lidiar con dos situaciones donde uno percibe el 2% anual en concepto de renta o de ingresos y el otro pierde un alto porcentual de su salario. No da como para pensar otra cosa. Digo, a ver, señores, estoy hablando de la clase política porque en últimas de las instancias esta concesión que ambos en esta pelea le arrancan es a la clase política. Te dejaría, Aldo, hablar y te escucharía porque te mira vos y miraba atrás el monitor y no sé si estábamos diciendo lo mismo porque yo en un momento en aquel día de la disertación digo no van a pelear a la clase media contra la clase media. Y es lo que decís vos. Acá no era, acá había que romper esa grieta en todo sentido y ni hablar entre inquilinos y propietarios que no son intereses contrapuestos, son distintos, pero hay un fin en común que es el contrato de locación y los dos la estaban pasando mal. Uno porque llega con lo justo, el otro porque tiene la peor rentabilidad. No hagamos pelear entre ellos porque a veces se divide y reinarás, es peligroso. Bueno, pero tú, perdoname la interrupción, vos tuviste que enfrentar también las críticas de algunas cámaras. No voy a dar nombres ni voy a decir qué cámaras. En Buenos Aires. Yo seguí esos procesos. Estaban muy incómodos. Carlos, yo siempre nos cruzábamos en los despachos y en el Congreso y la verdad que fue muy duro y es entendible que a veces el que no conoce lo que vos estás diciendo, se me pone la piel de llena porque se me viene la imagen como las imágenes cuando uno dice se está muriendo y se te vienen todos los cuatro años encima. Son cuatro años donde fueron, yo acá, mirá, lo tengo acá para, nada, porque hoy estuve todo el día con esto. Tengo todos los proyectos de ley, no sé si... Tengo escritos 155 comentarios en su momento, después escribí casi 300 más. Tengo casi 600 comentarios de los proyectos de ley. Yo está bien, soy un loco, un enfermo, un obsesivo, pero lo que decís vos, ¿no? Fue muy... Es una locura lo que pasó y tener que llegar a esto, tener que llegar a hacer este trabajo titánico para poder ser escuchado y que te respeten y que te acepten, me parece que debería encararse distinto. Acá primero se hicieron las leyes, después te llaman para consultarte, tuvimos que marcar con mucho estudio, mucho análisis. Yo esos 12 minutos que se ven atrás en tu monitor, yo estuve semanas resumiendo los comentarios, pero me preparé mucho para eso. Y acá es lo que decís, a veces se habla sin saber y bueno, yo me quedo con la... celebro y estoy orgulloso por lo menos de nuestra camiseta que yo siempre digo yo tengo las cuatro partes porque soy inquilino, soy propietario, soy abogado y soy corredor inmobiliario, yo siempre llevo la del corredor inmobiliario como la camiseta puesta y me da gusto que nuestra profesión se haya mantenido como intermediario y creo que somos expertos en la solución de conflictos y yo sentía que esta era una escritura que había que sacar adelante y me parece que salió, lo sacamos adelante. Así que eso fue muy orgulloso. Sí, sí, como para que no, yo creo que esto hay que de alguna forma exaltarlo y enaltecerlo porque veíamos incluso los cruces entre edificios corriendo arriba de la vida, pasando para el Palacio, siendo para las comisiones, estar rodeado de distintas situaciones. Bueno, esto es lo que yo rescato y de alguna forma ya para terminar con esto agradecerte a vos tu tiempo, vamos a estar seguramente comunicándonos contigo y convocándote a continuar este ciclo cuando ya el Presidente de la Nación decida promulgar la ley y ver también en este interregno, en esta transición que nos queda hasta que el Presidente firme qué es lo que está pasando, cómo lo toman las distintas cámaras y cómo los inquilinos y de allí, bueno, nos vamos a hacer una representación ya casi radiográfica de cuál de cuál va a ser el humor que van a tener quienes están de alguna forma unidos por este interés y cómo se va a lanzar o cómo se va a poder proyectar y con qué mirada esta nueva ley de alquileres que va a ser para las 24 provincias y que no va a ser necesario que ninguna de las provincias tengan que intervenir de aprobarlas o no no tienen por qué así que te agradezco mucho tu tiempo estás convocado a este ciclo de entrevistas y en un nuevo capítulo con el humor de los argentinos seguro buen fin de Federico y dale cuando salgas ahora ya que se sanciona la ley siento que te voy a extrañar porque digo no sé si vamos a seguir viéndonos demasiado pero creo que sí así que te mando un abrazo y obviamente estoy para cuando lo quieras somos cargosos los periodistas Fede me encanta todo bien no pasa nada bueno te mando un fuerte abrazo y felicitaciones muchas gracias muchas gracias por favor felicitaciones bueno acabamos de escuchar a Federico López Castromil quien es vicepresidente primero de la Cámara Inmobiliaria Argentina un luchador para que esta nueva ley de alquileres sea una realidad se materialice como el día de ayer en el Senado de la Nación lamento que el bloque de Juntos por el Cambio se haya levantado a no ratificar esta decisión y esta disputa y esta pelea que dieron y que llevaron adelante muchos interesados como escuchábamos recién y muchos diputados que siendo en aquel entonces del oficialismo y hoy de la oposición y algunos de ellos que hoy son de la oposición y que si acompañaron este proceso y esta aprobación de la ley por más que sean muy pocos bienvenidos será porque han trabajado como para mitigar el dolor vamos a ser muy sinceros así que en aras de la verdad digamos que casi vamos a decirlo todos no digo que todo absolutamente todo se consiga pero los temas hay que militarlos con pasión pelearlos ponerle tenacidad y como y valoro esto que me decía Federico con el tema de la cantidad de 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 escritos o de puntos y de grajeas llevemos asteriscos sobre ideas vinculadas con el tema en cuanto a los puntos de la ley no hay que sorvenderse y me quiero ir con esto había un genio alemán que se llamaba Molke un pensador Molke siempre decía que el genio es trabajo fundamentalmente trabajo así que bueno con esta reflexión que nos presta Molke nos vamos a despedir y decirles a ustedes que gracias por acompañarnos nos vamos a ver nuevamente en otro capítulo de este ciclo de entrevistas y seguramente con los temas de la actualidad la información la opinión y el análisis en boca de sus protagonistas chau